El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha nombrado nuevo capellán del Valencia Club de Fútbol al sacerdote diocesano Álvaro Almenar Picayo, vicerector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados y canónigo celador del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. El nombramiento se ha hecho público en el Palacio Arzobispal en un acto en el que han tomado parte el Cardenal Cañizares, Anil Murci, presidente del Valencia Club de Fútbol, Joey Lim, consejero y director ejecutivo del club, Ricardo Arias, exjugador y embajador social del Valencia y el sacerdote Álvaro Almenar. Sí, súper feliz, muy agradecido al club, tanto como sacerdote por la labor que puede hacer como capellán y también como socio y enamorado de nuestro Valencia Club de Fútbol. Así que me pongo a disposición del club para poder compartir con todos este cargo y estar atento a las necesidades como capellán que haga falta en mi servicio. Sí, yo creo que es una tradición, no solamente en el Valencia, sino en todos los grandes clubs de España, esa tradición de que esté la figura del capellán. Aquí en nuestro querido Valencia ya hace tiempo que falleció don Elías, con el recuerdo que tenemos todos de él y estaba vacante este cargo de capellán. Entonces, pues bueno, el club también, porque nos conocíamos por diferentes actos, por la Virgen y por diferentes cosas, ha pensado en mi persona. Pues yo me he súper agradecido y a continuar con esa tradición y a poder sobre todo rezar por nuestra Valencia para que todo vaya bien. Por su parte, Anil Murci ha agradecido al Cardenal el nombramiento y ha precisado que nos hace mucha ilusión recuperar esta tradición de contar con un capellán después de varios años porque estas tradiciones son importantes en estos momentos difíciles para la sociedad y la fuerza humana es muy importante para ayudarnos a todos a salir de esta pandemia. Muchas gracias al señor Cardenal, don Antonio, por el nombramiento de don Álvaro. Para nosotros nos da mucha ilusión de recuperar esta tradición que tuvimos antes, después de 20 años queremos reconectar con estas tradiciones, reconectar con la sociedad valenciana y don Álvaro es un gran aficionado de Valencia. En el acto, el club valencianista ha regalado al titular del archidiócesis una reproducción del estadio de Mestalla y el presidente Murci ha animado al cardenal a ir al campo recordando que la última vez que acudió ganaron en casa. Al respecto, el arzobispo ha asegurado que disfruta mucho yendo al estadio y hay que seguir ganando, esté él o no.